¡Hola, hola! ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que te suene bien Como habéis leído en el título, hoy vamos a hacer un smokey eye plateado con pigmento plateado Es un maquillaje evidentemente de noche Así que chicos, les dejo con el vídeo No sé por qué últimamente tengo la piel como un poco apagada Esta es la crema que estoy utilizando Dentro de poco la voy a tener que tirar Y me voy a echar un poco de aceite de rosa mosqueta Como ven, no es que he hecho una burrada, sino que apenas apoyo Voy a empezar aplicando este primer Voy a aplicarlo principalmente en los pómulos Esto es como es un maquillaje de noche, podemos recargar la piel Mis ojeras son bastante violetas De hecho son bastante oscuras O sea que puedo utilizar el primer amarillo Para contrarrestar Pero hoy voy a estar utilizando el rosita salmón Voy a ir haciendo las cejas Como veis, utilizo este dúo de Essence Que a mí me va mejor el color oscuro Pero para ir gastándola los dos Los mezclo Voy a coger esta brocha Que es un poquito más grande Porque la otra se me va para todos lados No pone resistencia Veis que sí hay diferencia Aunque me queda un poco súper mega oscura Y queda como mucho más ancha Vamos a pasar a los ojos Voy a empezar aplicando este marroncito de aquí Como va a ser en todo el parpa Voy a aplicar este color moradito Como sobra de transición Veis, esto hay que difuminarlo ahora Porque han quedado dos manchones 40 al advice of control Voy a estar aplicando gris Y voy a seguir con estos de aquí arriba Pero no hay gusto Lo voy a estar agregando más que nada aquí afuera Vale Vale El difuminado ya estaría Voy a aplicar como base Este grisecito de aquí Lo voy a aplicar de la mitad Hacia afuera Bueno, voy a poner un poquito más dentro Con lo que me queda, vale No voy a coger más productos Esta sombra de aquí Que es muy súper mega plateadito Y lo voy a aplicar de toquecito Solo de la mitad Un poquito más dentro De la mitad hacia afuera Y ahora sí voy a pasar al pigmento Tenéis que tener cuidado Y coger de a poquita cantidad Porque es mejor coger poquito Y ir agregando Voy a utilizar esta brochita de antes La pequeñita Yo no sé si estaréis viendo algo Pero queda súper guachi Y ahora si lo voy a aplicar Voy a utilizar este rolón de glitter De la esquina interna Hacia más o menos Una tercera parte del ojo Voy a utilizar el ojo Queda súper iluminada la mirada Voy a intensificar un poco el negro De las partes de afuera Y ahora sí voy a aplicar un único puntito Muy, muy, muy en la esquina interna del ojo Modo de punto de luz No sé si lograréis ver Creo que lo sigo, ¿Ves? No, la mezcla Voy a iluminar el arco de la ceja Con este color de aquí Que es un rosita Champancito Podemos hacer un delineado exagerado Ahora mismo Porque tenemos un maquillaje Súper dramático O hacer un delineado sencillo En este caso lo voy a hacer exagerado Vale Voy a ver el papel Vamos a intentar limpiar Esta zona de aquí Porque nos ha quedado llena de purpurinas La piel voy a estar utilizando La Super Stay de Maybelline Y la Fit Me de Maybelline Mezclándolas Son bases que me quedan muy claras Y muy oscuras Entonces las voy a mezclar Voy a apretar un poquito más Del clarito A la zona de las ojeras Para aclarar bien esa zona Ahora mismo voy a coger una esponjita Y voy a empezar a difuminar como pueda Vamos a procurar integrar bien Todos los productos Que no haya claros cambios de color ¿Veis como estoy aplicando? En forma de triángulo Para iluminar la zona Y bueno A ver si me corrijo un poco más la ojera Y vamos a pasar a fijar todo con estos polvos Que son color melocotoncitos Voy a sellar las ojeras Bueno, de un toque diferente Voy a aplicar un color de estos azules eléctricos Creo que el de abajo Por la línea de la parte de abajo Y voy a empezar a hacer zigzags Para que se veta bien la máscara En las pestañas Y para hacer esto mucho más dramático Voy a utilizar el toque Podemos desniar la línea del agua interna Voy a hacer un poco de contorno Con este trío de Make Up Revolution Debajo del pómulo Yo no me voy tan abajo Simplemente aquí está el hueso Pues pinto un poquito más debajo del hueso Y ahora con el colorete Que voy a estar utilizando este Yo lo siento Pero a mí la sutileza Los coloretes no me gustan Creo que echar bastante colorete Da un toque como de salud Voy a aplicar un poco de este iluminador También del que viene aquí Lo voy a hacer con el dedo mejor Que termino antes Voy a aplicar un poquito La punta de la nariz La verdad es que estoy en contra De iluminar con iluminador brillante El tabique Voy a aplicar por ejemplo Un poco de sombra Amarilla O sea blanca tirando amarilla Que me parece que queda mucho más sutil Porque no es necesario Que llevemos una nariz radioactiva brillando Y ya que estamos He comprado el color Transilvania De los Soft Matte Me he comprado este delineador Yo pensaba que era mucho más oscuro De lo que en realidad es Entonces me queda bastante clarito Para el Transilvania Como ves Yo redondeo bastante el labio Porque me parece que tengo Una línea demasiado recta Ahora voy a empezar a aplicar este color Que es como súper morado oscuro Como ves Ni pega con el Con el delineador de labios Pero si lo aplicas muy sutilmente Se va moldeando el color Digamos Entonces Se adaptan bastante bien Los colores Por mi parte Ya está todo hecho Espero que les haya gustado Del video Como vais a ver Hemos echado Muchos brillos Así que a las chicas Por purimientas Que les guste el brillo Y les va a encantar este video No te olvides Suscribirte a mi canal Si es que te gusta el contenido que hago Verle al like Yo no tengo nada más que agregar Lo único que te digo Es que te espero La semana que viene A la misma hora En el mismo lugar Y en el mismo canal Un beso muy fuerte Chao